los encontramos en aldea paleto estamos en aldea paleto acá en taller ribera donde puede traer su carro a ustedes, se le hace pintado de carro se le hace también su carrocería de metal si se desea venir a arreglar su carrocería aquí le hacen su carrocería de metal también si se le pinta también su carro si desea pintarlo se esteldea paleto ubicado frente a la iglesia Pórtico de Salomón puede comunicarse con Freddy Rivera ahí le vamos a dar el número en pantalla aquí son duras miren como va quedando ese carrito visite los en aldea paleto bajos de baracoa en el número de carrer se le sac теп un ratón y se le pinta a las secciones Bueno, nos vemos en este video, mi gente. Ya saben, si quieren pintar su carro, hacer su carrocería de metal, estamos ubicados frente a la iglesia Pórtico de Salomón, aldea Paleto, Bajos de Baracoa, así es Honduras.